Amigos, si bien hemos hablado en otros vídeos de las crecientes incorporaciones a distintos tipos de insectos en la alimentación, hay otros que llevan largo tiempo en el mercado, en forma de aditivos y que la gran mayoría desconoce. Como es un tema que nos interesa mucho el saber lo que estamos comiendo, voy a hablaros en este vídeo del E120 y el E904 para que estéis atentos cuando vayáis a la compra. La incorporación de insectos está cada vez más extendida a distintos alimentos con estos aditivos y que el consumidor en su gran mayoría desconoce de dónde se obtiene. De esta manera se está incorporando el colorante denominado E120, también conocido como carmín o ácido carmínico, en distintos alimentos, incluidos los embutidos, así como los jarabes, confituras, gominolas, conservas, helados, palitos de cangrejo, bebidas energéticas, salsas agridulces e incluso los vermous. Hacen falta 100.000 hembras de este insecto de la familia de los cochidae para obtener un solo kilo de producto. Este aditivo se obtiene secando las cochinillas de la familia de la grana cochinilla y otros parásitos también. Este proceso concreto se realiza, según nos explican, limpiando las cochinillas e hirviéndolas a 100 grados centígrados en agua con ácido sulfúrico. Posteriormente y una vez secas se procede a un triturado específico y se consigue una especie de harina, la cual se prepara para ser utilizada como colorante. El colectivo vegetariano se ha movilizado en muchísimas ocasiones en contra de este colorante dada su procedencia animal. Máxime cuando existen otras alternativas para teñir los alimentos como son extractos de bayas o la propia remolacha. El problema es que al parecer el E120 es más duradero, de ahí que sea uno de los aditivos más presentes en nuestra alimentación. Si lees que un producto tiene el E120 es que tiene insectos. Por cierto, este aditivo no solo está presente en lo que comemos, también se utiliza en cosmética. Cabe destacar que el ácido carmínico está considerado como muy tóxico. También hay que informar de otro aditivo obtenido a través de la manipulación de insectos concretamente denominado E904, el cual se utiliza para impregnar la piel de distintas frutas, como cera brillantadora, cuidado especialmente con las manzanas. También se utiliza pues en pastelería y bollería general, incluidos mazapanes, chocolates, chicles, dulces, etc. El E904 se trata de una especie de resina de goma de origen animal que principalmente se obtiene de los excrementos de varios tipos de insectos, parásitos, conocidos como el gusano de la laca. Lo ciertamente preocupante es el gran desconocimiento del origen de estos aditivos por parte del consumidor. Por supuesto, debemos dejar muy claro que no todas las industrias que elaboran los alimentos citados anteriormente utilizan estos aditivos en sus productos, por lo que sería muy recomendable que leyéramos los indicativos obligatorios en las composiciones. Según parece, los colorantes tradicionales comestibles, extraídos de frutos rojos como arándanos, frambuesas, cerezas, moras, bayas, maíz morado, rábanos, remolacha, lombarda, pimientos de distintas variedades, etc., etc., de toda la vida, que han sido utilizados y con potentes benefactores, efectos antioxidantes, contra enfermedades del corazón, cáncer, diabetes, problemas de la piel y un largo etc., resultan ser más caros de obtener. Hemos comprobado en una importante cadena de alimentación que ciertos tipos de mortadela llevaba en su composición el aditivo E120. Como dato adicional os dejo esta información sobre el escarabajo del estiércol que ya traté en un anterior vídeo. Para los interesados no estaría de más revisar el Reglamento de Ejecución de la Unión Europea 2023 barra 58 de la Comisión del 5 de enero de 2023, por el que se autorizaba la comercialización de las formas congelada en pasta desecada y en polvo de las larvas del escarabajo del estiércol. Como nuevo alimento, modificando el Reglamento de Ejecución de la Unión Europea, o sea, UE 2017 barra 2470, con la referencia DOE L 2023 80023, Diario Oficial de la Unión Europea. Ahí encontraremos que este escarabajo es potencialmente transmisor de virus y enfermedades transmitidas, por ejemplo, a aves. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.